¡Gracias cariño! ¡Gracias cariño! ¡Que la señora en un día te convertirá en cabrón! ¿Pero qué ha dicho? ¡Nada! ¡Ella no ha dicho nada! ¡Tú vete a hacer puñetas y no le hagas caso porque está chalada! ¡Nada! Paquita, Paquita, ¿se puede saber qué te pasa? Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así Porque nunca me ha tocado un quinelón Mira, el día menos pensado Al partir un beso y una flor ¡Tú vete ya que vas a perder el avión, capullo! Desde luego, ¿qué poco romántica eres? ¿Poco romántica yo? ¿Poco romántica yo? ¿Poco romántica? ¡Contigo! Polvo aquí, polvo allá, maquílame, maquílame Un espejo de cristal y mírame y mírame ¡Ay! Ya está aquí Paquita, han llamado a la puerta Siempre que llaman al timbre Me encuentran en la cocina Embadurnada de harina Con las manos en la masa ¿Quién es? Soy el amante bandido, bandido Pasiste, 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 bienvenido Me la tiró en un momento y me piró ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Cariño! Hello, Suse, ¿cómo estás, Suse? Deseando que le sane un revolcón Paquita, tú tienes una forma de incordiar que me fastidia Pa, 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 pa Señora, si se me pone chula, pasa usted La aspiradora Pa, 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 pa Paquita, paquita Paquita, por Dios Bueno, ya estamos solos Sí, oye, Susana, que yo te quería decir una cosa ¿El qué? Hacerlo aquí Es hacerle a tu marido un putadón Miguel es mi amigo y le quiero un montón No me vengas ahora con chorradas Vamos a hacerlo, venga, tócame las nalgas Pero bueno, pero bueno, vamos a ver No sería mejor que nos fuéramos a un hotel tranquilo, ¿eh? De esos que están perdidos por las montañas Yo no te pido la luna Solo te pido un meneo Para apagar este fuego que siento muy dentro de mi Pero estás loca, y la asistenta En la cocina ¿Pero qué haces, qué haces? Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cosa que Dios te dio La miro y la miro y al fin bendigo Bendigo a la madre que te parió No la mires, no la mires, no la, no la, no la mires, no la mires, déjala ya Que me estás poniendo nervioso, soso Ay, perro, la cielo no lo puede evitar Porque es espectacular Uy, 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 mi plátano es sensacional No existe ningún otro igual Pero a mí no me gusta vacilar Pues cállate Cállate y bésame Ay, jef ¿Qué pasa? ¿Qué miras? Tienes como una espinilla Que me da asco a punto de explotar Ay, qué horror Bueno, espera un momento, enseguida vuelvo Vale, vale Paquita, han llamado a la puerta Sí, ¿qué? Pues vete a abrir Mueve tu cucú, mueve tu cucú A mí la señora me pone negra A mí la señora me pone negra Hola ¡Ostras! Vuelve A casa, vuelve Vuelve el patán Menos cachondeos, Paquita Pero bueno, pero bueno, ¿y qué haces de aquí? Tengo un renol amarillo Y se lo ha llevado la grúa ¡Pedro! ¡Hombre! ¡Miguel! ¡Qué casualidad! ¿Qué haces aquí? Pues... Verás que Belén se monta... ¡Rin, rin! Yo me remendaba, yo me remendé ¡Ay, qué cachondeo! ¡Y esto se pone bien! A ver qué me invento ahora Oye, ¿está Susana en casa? No, no está, ¿eh? No Mejor Pedro, tú eres mi mejor amigo Susana Tengo que confesarte algo Creo que mi mujer me engaña con otro hombre ¡No! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién se la tira? ¿Quién será? ¿Cómo? ¿Pero tú sabes algo? Quizás, quizás, quizás Paquita, vete a fregar A fregar a la cocina Eso es una gilipollez Pa' eso está el lavavajillas Lárgate ya de una vez Que eres una pesadilla ¡Ay, se equivoca el señor! ¡Lo que soy es muy cotilla! ¡Cuernecitos! ¡Cuernecitos! ¡Cuernecitos de mi corazón! ¿Pero qué ha dicho? Está chocha, está chocha Bueno, vamos a ver, vamos a ver Te aseguro, ¿eh? No serán imaginaciones tuyas ¿Cuánto tiempo lleváis juntos, Susana y tú? 15 15 Años Llevo casao Y me los Te los Ponen Con un desgraciado Tienes que calvarte, no conviene exagerar Solo es un bache que se puede superar ¿Eh? Mire, por favor Yo, escúchame A mí me parece que su amigo sabe algo Oye, Pedro Dime, Namo ¿Sabes algo? Quizás, quizás, quizás ¿Quién la escribía versos? Dime quién era ¿Quién gastaba las sales de mi bañera? ¿Quién cada vez que viene a verla Como siempre por la jeta Se bebe las cervezas de mi nevera ¿Hombre? ¿Diso ya? Ese hombre ¿Qué hombre? No quiso hacerte daño No le guardes rencor Perdónale O sea, que sí me los pone Ese hombre Solo vino a guardar El enorme vacío Que en ella tu amor dejó Cometí mil errores Miles Descuidé tantas cosas Todas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor ¿Pero le da igual? Tienes que olvidarla ¿Qué dices? Aunque cueste un huevo Y dos Tal vez a su lado el orgasmo consiga mucho mejor ¿Tú qué sabes? Sé muy bien lo que sientes Pero he de decirte lo que ella me habló ¿Qué te ha dicho? Cuéntale que estoy muy bien Que me estoy cepillando otro que no es él Que por cierto funcionará mar de bien Ella es un zorrón ¿Qué le vamos a hacer? Ella es un zorrón Yo me quiero divorciar Dile que quiero el coche y los dos chales Que tengo un abogado mejor que el de él Me va a desplumar ¿Qué le vamos a hacer? Yo la voy a matar Díselo ya ¡Ay! Ese hombre No quiso hacerte daño No le guardes rencor Perdónale No lo dudes Es tu amigo y te quiere ¿A mí? Porque ese hombre Es él Cariño Ya estoy lista ¡Ah! ¡Miguel! Me da, me da, me da, me da, me da Le da un soponcio, le da un soponcio, le da, le da ¡Le da, le da! Cariño, cariño, ¿te encuentras bien? ¿Qué te pasa? ¿A ti qué te parece? ¿Qué te pasa? ¿Qué te parece que no me pasa nada? ¿No te pasa nada? Algo que te pasa está muy malo ¡Ay, qué le estará pasando al Frobe Miguel! ¡Ay, qué le estará pasando al Frobe Miguel! ¡Que tiene dos cuernos así de grandes! ¡Nay, na, 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 na! ¡Nay, na, 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 na! ¡Papá, bueno, ya está bien! Encima cachondeo, ¿eh? Esto es algo muy serio ¡Ay, mi chiquiritín, por Dios, mi chiquiritín! ¡Ay, mi chiquiritín, mi chiquitín, mi chiquitito del alma! ¡Pero, Paquita! Me callo Vamos a ver, es que no me lo puedo querer ¡Tú eres mi mejor amigo y te lías con mi mujer! Bueno, ¿no tienes nada que decir? Como una loba, ella llegó a mi vida Como una loba totalmente encendida Tendrás morro, sabes que eso es mentira Como una loba Cariño, no les hagas caso No les hagas caso ¿A quién vas a creer? ¿A ellos o a mí? ¡Cucurrucucú! ¡Cabrona! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué me está pasando a mí? ¿Pero cuándo os liasteis? Pues en aquel viaje a Sevilla La madre... ¿Y cómo fue? ¡Ah, el compás del chacachá! ¡Del chacachá del tren! ¡Qué gusto de viajar cuando a aquel lo hacen bien! ¿Te das cuenta, Paquita? ¿De qué? Por el amor de una mujer Lo he dado todo sin saber Que era un pedazo de pendona Pero aquel tiempo llegará Y otra mujer encontrará A otra mujer mucho más mona Bueno, Miguel, yo no tengo por qué aguantar esto Así que quiero el divorcio ¿El divorcio? ¡Sí, el divorcio! ¿Qué pasa? Pasarán más de mil años Muchos más Los papeles del divorcio no verás Yo te quiero ver sufrir Para siempre me tendrás Pegado a ti ¡Toma ya! Pues muy bien dicho, hombre Oye, nosotros seguimos tan amigos, ¿no? ¿Tan amigos? Os voy a dar yo ahora los dos con el chacachá del tren Venid aquí De chacachá del tren ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Desde luego, ay! Es que... Es que yo no sé por qué tienen aventuras Y no saben Que tienen zarzamora Que a todas horas llora que llora por los rincones Ella que siempre reía y presumía De que partía los corazones Se me acabó el amor ¡Me se acabó el amor!